Música invitarlos a la asociación que hay un día en este jueves que es el profesor y yo desde el histórico de la arquitectura le llamo Velazquez y también como te habla Matillo ellos son los centros arquitectos y enseñadores y se llama curso de eventos en inmunidad y cerebro es como trae el cine de ellas también como siempre lo que pasa es que lo debe tener la puerta voluntaria pasan los patitos millones en la sala de vista gratuito unitario que no se tiene la compañía para que ustedes se lleven pero aquí sin más tomo la reforma de la arquitectura con el carácter y el profesor de esta y los que se asusten en comunicación muchas gracias a ustedes y a ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a hacer todo lo que quieran porque tienen una que es un gran favorita y compartir aquí somos todos los de la red y compartir todos los de todos gracias a los que no se están bien y porque este es el primer paso que ustedes van para llamar así está todas las luces a veces como ustedes eh gustan la información saliendo de ese imaginario que llamaban era autóctico que si ese llamado era pues una cosa casi imposible que valga muchísima tasa que yo se las mueva es muy difícil yo empecé a informarme con viajeros no por la oportunidad de venir a una conferencia sino que empecé a contactarme con personas que viajaban que llegaban acá sobre todo en esa época venía justo del sur de Argentina de Chile que hablé con varias personas de acá me dijeron que llevaban 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 dos nueve meses y dos nueve meses y una de las veces a la vez que la vamos a decir nosotros como que nos contamos de eso es que ¿en qué consiste? otra cosa entonces yo como pues no me sentaba yo digo hey la gente es un hombre soy comunicadora social muy social periodista socialista en comunicaciones y como buena comunicadora social estudiante periodismo yo entrevistaba a ellos viajeros de una manera yo tenía alguien y yo en la conversación empezaba a atacarles todas las informaciones que más pudieran para saber cómo irá más fuerte automáticamente viajar de la misma manera no así yo quería viajar de su sitio que se me hacía entonces entonces empezó a tomar otra entre tres casos en el caso había muchos colores y había muchos internet yo creo que no había otros pero antes si estábamos mandando un colores fue entonces como llamarle aquí a Argentina o de aquí y si hay dudas que la boca del sol y si no es cuánto cuesta y cuántas horas y cuánto vale y si es de luz si es de salud o si es de qué entonces claro que conoces todo lo de ahí no es tan bien poco a poco me empecé a llamar salía a llamar la primera vez fue la del país que era antes no había llamado aquí dentro del país con amigas también con los que pude con en los delgados yo también salía a la del camping con mi papá que era pequeñita me llevaba que era a este día que yo me llevaba desde pequeña en su carro que vamos a estar aquí que vamos a estar aquí por lo de hoy que usted no es no sabe jugar con nuestras amiguitas las que no tienen cabos del día entonces tú ahí tienes que hacer bien especial de ser con mi cara social amigas de todas partes amigos de todas partes que así el mundo que le va a hacer a uno que le va a hacer ¿de qué? ¿certo? entonces ya no fui llamando y cuando se están preguntando yo me fui la primera vez estando desde como un mes tenía un suficiente tiempo para llegar a San Cristina yo me fui a cumplir el sueño de Mochila Suramérica me iba a ir con un amigo y me iba a ir a un sitio solamente voy a hacer un intercambio con mi cartero hace unos 12 meses cuando vuelva a mi casa lo esperé cuando volvamos que hay no me voy a casar pero no esperate no esperate no yo voy a esperar a nadie más ni a ninguna amiga ni a ninguna amiga ni a ninguna amiga ni a ninguna amiga de Mochila mi sola pues que si no hay un sustito si no hay un sustito si no hay un brazo entre unidos era una cosa o sea, pensar que la guerrilla estaba grande en Perú, en Ecuador, en Perú, en Perú. O sea, aquí nomás. O que el otro niño a robar de todo, o que el otro niño a robar de todo. Como estudiante de Perú, me tocó ver noticias, todo desde aquí. Y, bueno, soy feliz, pero lo digo sin pena. No veo noticias y soy feliz. Desde que dejé las noticias, el mundo se me ha convertido en una maravilla. Pero el otro es otro. Es un relax, es todo tan lindo, ver que pasan todas las venas, que la niña es hospitalaria, cualquier cosa. Mucho más bonita que toda esa basura que nos meten en el municipio. Entonces, ¿cuántas veces me dijeron a mí? Pero ahí, solo por allá, la van a ayudar. Y la van a robar. No, niña, 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 niña. Es una cosa muy diferente a lo que yo veía en la carrera de comunicación. Así que, bueno, así empezó a bajar todo. Yo creí que es una de las siguientes para llegar a Argentina, pero... ...de mi sol. Eso es un proceso. De más baja a la canina. Y... ...y... 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 ...yo pensaba que iba a llegar en un ciclo. Y no. Estaba apenas en una mitad del camino. No llegaba. Es un conflicto. Nunca llegué. Nunca llegué a Argentina. Desde ahora hasta Bolivia. ...y... ...y... ...bueno... ...me tocó devolverme en compas porque tenía que trabajar. Pero... ...igual vez... ...o sea, conocí cosas. Conocí mucho. Eh... ...me di cuenta que... ...que era muy, muy bueno. O sea, que era un mundo que estaba muy diferente. Es que me mostraba... ...el canal de televisión, todos los medios de comunicación a lo que yo veía. ... ...y... 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 ...yo me dijo... Pasear es un cliente que lo amamos. ¿Cuáles son las razones? Es temerante, sí, porque estamos en lugares diferentes, conocemos lugares, experimentamos cosas, pero, nosotros tenemos tiempo. Un paseo desde las cartelas abridas, una vez de las mismas cosas, y no hacer nada más. En tanto viaje, ya es, estar mucho más tiempo, sumergirte en la cultura, estar, eh, bueno, mirando, eh, qué te vas a solventar tu viaje, porque es que, no podés estar tan mucho tiempo, bastante, 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 entonces, eso es muy difícil saber, de dónde viene la placa pública, y no querés que sus creces. Bien, pues como yo soy, comunicadora social, es una, estudié esto, estudié esto, estudié otras cosas, estudié algo en francés, estudié algo en inglés, estudié algo en inglés, estudié algo en de las políticas, Aprender a los marcos, a aprender a hacer los mensajes, Aprender a la manifestación de Marte, de la publicidad pública, en fin. Así, todo eso me ha ocurrido. Y todos los... Todos los datos que se han hecho. Entonces, pues, esto... Lo he utilizado para poder... Lo que se hace es que se ha ocurrido. Es como, por ejemplo, si uno tiene una temporada de marcos, yo traje por las marcas que pasaban a las marcas de marcas que son para los niños, que se han hecho desvizos de la vida. Por ejemplo, porque yo estaba a la marcas de la vida, que se me hizo un chaco. ¿Se te lleva a la marcas de marcas? 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 ¿T footsteps? Um. ¿Se te lleva a la marcas de marcas? ¿Se te viaja a la marcas? La marcas de marcas de marcas. De la vida. De todo esto. Yo te quiero... Mi bebé. Están Así... Viviendo aquí. Estamos teniendo todo el tiempo libre para mí. Para apoyar y debЦret다고. una empresa, cuatro paneles, todos estos computadores saben todo el tiempo. No. O sea, para mí el tiempo es muy valioso que no están los primeros de los años. Por lo que me regalan otros cada día, por lo que me da tu ingreso, por estar compartiendo con personas, conociendo tu vida, es lo que a mí me ha gustado toda la vida desde pequeño. Con el espacio desde pequeño, con seres humanos. Mi amiga, el rebanito de después de su cabra. Tienen estos dos niños. Y de la... ya sé, tienen dos. Y de la otra niña, ya. El casaje y el vecino. Todos estos pequeños, pequeñitos, pequeñitos. Y después de estas preguntas, cada una está así, en lo que quería hacer yo, decía, no, 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 no. Y yo, en mi hijo, sin nada, yo quiero conocer. Entonces yo quiero llamar y dejarse llamar. Y cada una está en eso. Porque, así, o sea, yo pienso que uno tiene prioridad a algo. Y me imagina. Eso, eso, lo sé. Yo hablo cuando ya recorrejo, cuando ya tienen caras, caras, becas. Tienen de todo, tienen hijos, tienen el seguro de pismo de la universidad, tienen pago hasta la vida esta y la otra vida y hasta el más allá. Y cuando me preguntaran mi voz como, ¿qué es? Nada, no, no, el llamado, que tengo un paraporte lleno de sello, no más, una librerita llena de sello. Pero las experiencias, las experiencias, yo no las cambio por todo lo que tienen, yo no las cambio por el tratamiento de los que tienen por allá una amiga y por el cargo que tienen, no. O sea, para mí eso no me lleva tanto como a él. Así se ve que tal vez que a cada tiempo que usted, el costaje tiene su prioridad. Entonces, y en algún momento tuvieron su primer millón y decidieron invertirlo en una cuota de cargo. Yo no fui mi primer millón y invertí en ese viaje, pero yo dije que iba a partir de ahí. Bueno, ustedes ya les quiero traer, esto no es el espacio de paseo, sino la mano. En lo que haces uno lo trabaja, y trabaja en lo que puede. Cada lugar también se empieza a dictar en lo que puede trabajar. Había lugares en los que me decían, aquí te vend glued a la pretanía. Y yo digo, man, entonces yo también me vendría tremendoспertamía y la verdad me iba súper bien. Y con eso, nos prometíamos un viaje que íbamos a hacer una viaje fer octavo, donde estamos haciendo un documental de los excepcionales astronómicos del centro de México. Por decir, acá nos ayudó con eso, haciendo cartas de varios directores para que nos ayudaran a... nos mandaran cartas, indicaciones, modos, facilitarnos los ingresos de los países. Pero finalmente, yo me cabí de un bolero con todas las cámaras del centro, todo el material. Me sentía como corriente, corriente, o sea... En ese momento yo buscaba cartas juntos y yo le dije... ¿Qué camisa decía? ¡Las cámaras, las cámaras! Y yo... ¡No me importa! ¡Las cámaras, las cámaras! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo! ¡Tengo unas cámaras, las cámaras! Yo no sabía, o sea, no sabía nada. Yo le insulto. Yo pensaba que... Yo le sentía... Yo sentía que... Yo sentía que... Recuerda que me andaba por todas las cámaras, todo el que estaba... ...es una luz, el... ...batería, el micrófono, todo... ...es una luz... Yo decía que me estaba... ...un género, entonces... ...no, pues, ellos no... ...están ahí a la luz... ...a la luz... ...erquita, de la orilla, de todo lo que está. Ellos también los estaban... ...anqueados... ...Y comenzaban de ver a la madrugía... ...y sí. Se perdió todo y hasta ahí se volvió a menos tiempo que volvemos. Entonces, bueno. No todo es bueno para que se encuentre. Que yo no pase tan buena como se volvió. Vamos pues a, como ya me fue de la conferencia, a viajar con mucho barato. Para que sea más bueno, lo que se necesita es tener una actitud positiva en todo. Si usted se maró, es también una cartera de pichar. Y nos dice, ¡ah, no! ¡Ah! 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 Se lo dañó ya un... No, pues se lo da un fin, se lo dañó a los demás. Pero si usted, ¡ah! ¡Qué mal! Esto lo vamos a despichar, pero si usted sabe esto, no le damos música, no le damos súper atras, ni con algo que va a hacer discurso. Bien. Termino pasando más duero y... y son recuerdos que uno va a tener bacanos. He escuchado de... de... amigos que se fueron... en una comi muy bacana, esos de... de esos de hippies, y yo se fueron por allá lejos. y me costaba a un amigo que... que no, que como que a la final no se entendieron bien, que vos, que no se pusieron que acuerdos, y se devolvieron. Y yo, ¡no! No me dedica. Yo estaba por allá bien lejos y me devolvo por él. Bueno. Porque otro... por la actitud del otro. No. Entonces hay que tener una actitud muy positiva, y lo que pasó. Último fue para... para hacer bien buenos y para... para hacer bien buenos a los otros. Contraste. Sí. 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 Y los buenos... Perjunto manejón. O sea, todos los terrenos. Que nos vamos de vosotros. Ah, pues como... viajales con vosotros. O de 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 vosotros. Un amigo, me llamo Cristiano. Me volvió a... Tarantusquén y el tercero era Tarantua. Nos vamos. Yo no pienso la única que se le pide el moto. Y yo acá le de una. A este que yo sabía. De una. La llegamos siendo radita, muy diferente, porque... un viaje de supermodo, es un... más de... como trece horas, cuatro cien horas. No es así. Pero... ¡Ah! ¡Hácale! Debe corta. Estamos debilando. Vamos. ¿Y cuántas veces dicen? Ay, no. ¿Y en qué voto te fuiste? Ay, no. ¿Y en esa voz? Yo que te... No te vas a ir. 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 Los que damos Fußball. chop. Estoy distrapectera. ¿Qué puedo hacer? Autostop. Tácalé. Sem Feelings Autostop. Auto NRSiko. AutoStop. bully. Abren. Muchaís galera decir YouTube. Autostop ¿ete? 설명Fens processes. No te vas a ir. Porque no nos lo te vas a ir. A ellos no nos vamos a dejar de ir. y le habla de lo que se va a hacer también con una compañera, ¡eh! porque tenía que bajar en la calle y me decía, ¡eh! en la siguiente la verdad es que yo había hablado de un joven es un hombre de los dosis y ahora de lo que no es tan horrible porque la primera vez yo le hice un músico también que yo había que llamaba así y fue un hombre de los dosis y me dijo, era un chileno que me dijo, no, no, no es puramente antiguo pero cuando llegamos a Colombia hay un grupo de acuerdos a estos países también y también es de eso porque tenemos que estar mal entonces, ¿no? recuerda, como dice de él la policía amada la policía está amada la policía está amada en las ciudades que tuvieron que estar amada y ahora le dijeron es un problema que hay que estar abriendo que se llamaba que no le están concentrados que no le dan es verdad aquí el tiki es un problema es que es un problema pero me he insolucionado en el gato con toda respuesta y no se lo escuchó no se lo dice es un problema 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 ¿Qué? ¿Qué? Entonces, ya estamos a los dejanos digitales y nos desplizan en más de la ciudad a los que nos cuesta y nos cuesta porque ya todos los digitales están en todos los centros hacen seguridad bien Entonces todas que aquí en Colombia no es tan seguro como esta parte de Copa que en el festival en Aledua en Brasilia en Argentina Aledua ¿Qué? 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 que es aquel lugar que vamos a poner y no vamos a viajar solos. Yo les recomiendo viajar solos. Ah, viajar solos, ya para mí. El Bruno va a donde quieras, cuando quieras, la hora que quieras, donde quieras, lo que quieras conocer. O sea, se da uno justo 100%. Y no tiene que estar uno como, ah, relació, ah, no, pero a visitar el mar, ah, con su teléfono. Me voy para otra muerte, me fui, no entiendes, ¿eh? Y si están viajando con otra persona, entonces bueno, con datos y de acuerdo, antes de viajar, que quieras conocer, porque llegaba un lugar y dije, ah, no sé, yo, es que yo quería conocer el suyo, yo quería conocer el hoy, ah, no sé, yo, yo, no, yo, no, yo no siento, no, yo sí, yo, no, que crees, no, yo, no, que crees, no, yo, pues, yo, no, hay que saber disponer los lugares, hay que programar eso antes de viajar. A mí una vez me tocó pelear conmigo misma, yo decía, eh, yo quiero conocer Y mi otro yo decía, a ver, pero qué bueno, las cataratas. El final canción es que, bueno, pero después de este año, un poquito tiempo aquí y allá, pero vamos, las dos sus cosas, vamos a estar acá, vamos a ir listo, rápido. Ah, está claro, luego para los cataratas. Pero entonces lo importante es programarse antes para que ese lugar sí vaya a estar abierto. Porque hay vías, por ejemplo, si vamos a ir a un lugar turístico, hay que abrir que tus lugares turísticos están cerrados. Ni idea, no sabíamos. Hay vías o temporadas en que ese lugar no es tan bonito como lo decían en la post. Entonces uno dice que hay vías, calibre, en la post-temporánea, no hay un lugar turístico. Y por ejemplo, preguntarles, ¿qué es lo que 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 es. Entonces, hay que programar todo eso, hay que mirar con anticipación antes de ir a mal, para que si van a estar abiertos de su lugar en el momento. Entonces, este diálogo y todo va realmente poquito como lo decíamos. Ok. Ahora sí. QuieroIT. Cuandoı 한 마라 top. Vamos a hablar de economías en varias cosas. Obviamente, realmente compuesta de uno de los estudiantes de diálogo y uno de los estudiantes de diálogo se traduce económicamente en el sector, transporte, hospedaje y administración. Y a veces, pues, las cosas que uno no quiere conocer, que uno va a estudiar, que uno quiere salir de todo el mundo, va a tener una población. Entonces, ¿cuál es el transporte? La economía de todo el mundo es diferente. Y yo no voy a decir que los pobres no pueden viajar, porque no pueden viajar. Y yo no voy a decir que los pobres no pueden viajar, pero no pueden viajar. Y yo también, depende del zen, de lo que sea capaz de aplicar. Porque hay gente que está ahí. Porque hay gente que está acá en el barato, porque ellos tienen cinco estrellas, cinco estrellas, cinco estrellas. Pues, hay que mirar también la pared con el ché. En el transporte, lo pueden llamar desde audio el topo de la última hora. Grapil. Ah, sí. Pero, no es que el ejemplo como gratis, pensémoslo como una manera de compartir, nosotros entre los banderos compartimos. Y yo cuando me voy, por ejemplo, con alguien, en un... así en un show, o alguna cosa, yo trato como de, bueno, listo, parezco esta parte, y... Ah, vamos a ponerlo, tenemos que estar en un parámetro, y vamos a ponerlo, porque la edad también es compartir los banderos, pues, si no le tienen plata, pues, ya hay otros que esperamos. Y además de los costos regalados, y además de mis ciencias también, esa vez, lo que les gustaba decir ahora, основando dinero de plan, que van a pedirle el canto, que van a o Bond respect asite, vamos a ir quoi, vamos a ir para nada, lo bien, ... y yo les digo, muy, si perfektamos, si quiero venir, pero no te compense, tengo papa, y te doy su peso, ¿iff? Más de doscientas. Pero vamos, 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 vamos. Bueno, una vez que sueldo si como algo, hay un granny o un perro que le digo hasta el sistema de colores, en el interior, lo que yo te he dado un perro, y le dijo a Jovem, que me witnessed el cuero sabía llegar a sufrir, que violento, Bueno, estaba en una cabana, nos quedamos una semana más tarde, después fui a ir para la cadena, había unos amigos allá con un pedero. Estuvo un amigo sin viajes pasados de Panamá. A mí en cuanto a viajar en bicicleta me escuchó desde Panamá. Estuvo un amigo, nos habló de hacer el mismo recorrido por Centroamérica, que vino en este rumbo, pero llevando bicicleta, ya que todos consiguieron bicicleta, me lo dio, yo le dije nada, yo me la pillé, yo le dije nada, es que Panamá es muy barato para pegar el bus, yo me la quedó en el bus hasta la frontera con Costa Rica, porque el motor a la bicicleta, el motor a la bicicleta, el motor a la bicicleta y no siento con eso. Entonces, bueno, al final, pues, eso no se dio porque las bicicletas las compraron ellos, yo no compré, no conseguí, pasó esto de que tu me caí en el mar que estaban en el canal, todo, todo, todo. Esta era una gran idea de una bicicleta, yo la tenía que hacer realidad y ahí fue cuando yo me voy a la bicicleta para turístico. Entonces, de ahí se había conocido a los amigos de Panamá, que ya tenían que ir acá en Cartagena, que participaban de ellos sin tiempo, sin tiempo no, pues tampoco, ni una semana. De ahí se había participado a Santa Marta como una amiga, y seguí derecho para Cabo de la Vela. Y bueno, la buena vela, que es súper, ya no estuve dentro de mi cisterna, pero también así. Entonces, me salió regalado, súper regalado, porque yo tenía hospedado en Copena, en Cartagena, en Santa Marta, allá en el Cabo de la Vela Campes, y en la derecha, yo también dije, en la derecha, y luego, entonces, no hay, no hay lugar. Ahora, fíjense, fíjense de que no hay plata, pero hay recursos. En Poo, también. Entonces, barato. En Poo, Poo, a ver, ¿qué es más barato? Bueno. Hay países que son más baratos que otros, pero también tienen que tener en cuenta que la economía es muy diferente de un país a otro. Que, por ejemplo, en Ecuador, cuando los buses son muy atalados, la comida es muy barata, en el precio de los buses son promedio de acá, de los precios de acá. En Argentina, un poquitito más alto. Bueno, no sé ahora cómo está. En Brasil, carísimo. A mí me pareció... Me pareció carísimo Brasil. Los buses, los buses. En trenes también. Hay trenes, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, en Europa, que salen... Dependiendo, hay unos que son a alta velocidad, que son mucho más carinos que los otros, y que esos que no son tan caros, incluso son más baratos, que los usen. Entonces, cada país. Es... Es... Cambiotes. En veneno. Aunque usted no lo vea, hay muchos... Seis... 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 Capitanes. Capitanes que están necesitando circulantes. Ayudantes que les ayuden a... Ayudantes que estén con ellos en la actividad, pues navegando porque van a necesitar ellos dormir, entonces muchos, muchos necesitan esos ayudantes y el viaje les está de gratis. ¿Por qué no? Es verdad. Yo lo viví en Panamá con los iguarios de ellos. Hay una página, Cowsorti, que tiene subgrupos, entonces en los subgrupos también están los grupos de los egros, de los egros que están tratando de llamar en bonkers. Dicen, pues, pero esos son veleros y hacen casas Atlántico, hacen también fue de otro lado, hay muchos en Panamá, en Marciales, en Panamá. Como es acá, en los lugares, al lado, que, o que vienen, que van para arriba, para salir, pero de salir para el Pacífico, pues, lo abrindo en esto. en estos días me escribió uno que se fue al surfing y me dijo que iba hacia el lado y me dijo que iba celebrando tranquilo, esto es normal pero ya me suena y me dijo, no, estoy sintiendo bien a ver, como a donde como que va a subir que va a ir para el lado de Indonesia y estaba buscando circulantes entonces estaba también ayudándole a conseguir que piense a mi hija, pues yo supo de un italiano, un amigo que conocí en España que iba para Indonesia, pero no coincidieron con la fecha, igual yo sé que van ahí y en los puertos ustedes lo pueden hay muchas carteleras ahí en los puertos donde ustedes pueden poner el anuncio el día yo puse la avioneta porque para ir a Panamá la cosa era que nos salió mucho más barato coger una pata de Capulana hasta una isla de Panamá migratada con el un avión que nos salió un avión sin una vez en el mar ya interno dentro del mismo país entonces ahí sí había muchísimo perdón, muchísimo al barato que el avión que nos estaban proponiendo desde la tarde de Colombia hasta Panamá porque es algo internacional entonces mucha la diferencia lo salió con él con los aviones tenemos que la busquen a de aviones de vuelos baratos se dan por gustadores locos o aerolinas de bajo costo de gustadores de locos aunque bueno eso pero el mejor que me ha ido es con Sky 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 Yo he dedicado mucho tiempo a los buscadores, a todos, para mí ha sido mejor, porque le sacaba una lista de vuelos compartidos. Y le dicen, pero claro, te lo organiza por como vos creas, pero por lo general, tú lo organizas por precio. Entonces, el más barato se sale de una y luego los otros. Entre más flexibles sean ustedes con las fechas, más baratos les va a salir todo. Traten de no llamar a los aeropuertos principales, porque los impuestos son más altos. Entonces, ahí hay una opción de señalar a aeropuertos cercanos. Por ejemplo, para ir a Estados Unidos, sale más barato ir al aeropuerto de Los Ángeles que el del otro de Miami. Ir a, no sé, en fin, a cualquier aeropuerto que usted quiera, usted ya debe a aeropuertos cercanos y entonces usted le va a sacar los mejores precios. También, las precios flexibles, vos le podés poner mes completos. Entonces, usted te gusta los precios de cada día, de ida y de reveso. En el simple estado es muchísimo menos que si vos vas a comprar un vuelo, no, entonces, si usted quiere decir que esta vez hay mucha fecha, seguro que va a tener mucho más caro. Y si vas a una agencia de viajes, pues también te van a cobrar un asesor que le va a hacer y la compra. Entonces, cuando se ve por un buscador, está el skype scanner, está momondo, momondo.com, está Kaya, está, hay muchos. Pero usted menciona los mejores que para mí te arrojan los mejores precios, los más baratos. Y sobre todo, porque hay otros que te volatan a vos con el mismo nombre, te hacen ver que es el más barato, que es el, como con tanta publicidad, no sé, no sé, es un super barato y lo pueden ver. Esos buscadores. Kaya, Kaya o momondo.com, Kaya, Kaya, Kaya de Kaya. One, two, three es un nuevo que está muy interesante, está en los precios súper interesante. Y... ¿Cuál es más? Bueno, eso es eso. No, no le voy a hacer comisión, ni tú, no son esas papás. Entonces, a ver, ¿qué más les cuento de esos buscadores? Cuando encuentran un vuelo, por ejemplo, de ese, entonces él te va a decir, mira la familia, o ve el vuelo. Entonces, te hace una carta que dice, bueno, este... Hay una aerolínea que no es solo el buen nombre, Ryanair. Ryanair. Sí, que es el primer lugar de aerolínea. Bueno, esa. Y yo me voy directamente a esa aerolínea, a la página de esa aerolínea, y me salgo a parar. Entonces, eso es, bueno, un frutito. Otro frutito. De arriba, siempre aparece el país desde donde vos estás buscando, y la moneda que vos querés en que te aparezca el precio. Y cuando vos empezamos a juzgar con eso, ustedes no se imaginan lo que cambian los precios. Yo me pongo a poner, eh, Colombia, eh, dólar, o España, eh, peso. Todo cambia, pero cambia impresionantemente. No nos lo paga y eso no lo viene porque, o sea, se lo cobran, se lo cobran tan como están. Entonces, no sé qué es lo que he buscado, pero sí, así es que uno tiene que empezar a, a buscar, a hacer la busca por ahí. Eh, el tema, 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 el tema. También, con, 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 con Hay personas que trabajan en cruceros, eso es otro dato, porque ellos trabajan en un crucero, es que cuando uno habla en inglés y uno encuentra todo pasar en un crucero, también, y a veces se va para un lugar, para otro, los cruceros van para muchos pasos. En este momento, o sea, es como por temporadas, me he dado cuenta yo, pero hay días en que los dos salen más parados, nosotros no. En estos momentos, los vuelos que están saliendo caros son los domingos, lunes y viernes, para que los tengan en crucero. Comprar rutas con escalas es súper bueno, o sea, yo les doy ese consejo, pero con escalas largas para que las acudecen, para que las acudecen, para que las acudecen, pues, que conozcan. Más allá, va a dar tel y dice, el man, a tamaño de tu camino, el lagos que vamos, que vamos, que vamos, no, 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 no. Pero pues, o sea, su Gonblancay, qué pasa, clicked, fue, andá, salí, si es una escala súper larga, y salí, conocí, conocí ese lugar, y listo. Una vez yo me hice un viaje, me acuerdo que tengo una escala en Perú, como a medianoche, y no es que arruguear, yo salí derecha arrugueada, y llegué, salí del avión, el avión, en media hora también, yo tengo que ir, ¿por qué? Vos no tenes que pagar, no tenes que pasar ya por aduana ni nada, porque ya tu maleta está acá, entonces no está la contación, no te van a decir nada, y te vas de una derechito a derechito, sin mirar acá, derechito al cuero, y no pasa nada. Inscríbanse en los boletines de las aerolíneas, muchas veces ahí, o también, del propio buscador, este dice, ¿quiere una alerta sobre este boleto que estás buscando? Entonces, por ejemplo, yo estoy buscando Padre Roma, y me dice, bueno, hoy está dando un precio, usted tiene una alerta que usted dice, mamá, me dijo, ¿cuánto está valiendo? Todos los días cambia el precio, y no es que suba siempre, sino que varía, varía, todavía no lo he podido, cuando lo sepa, se lo digo. Entonces, sí, inscríbanse en esas alertas, porque cuando uno nos piensa bajo el precio, y al mismo hay que comprarlo, porque no hay que pensarlo a dos veces. Ahora sí, el hospedaje, ¿cuánto tiempo de tiempo? El tiempo de tiempo. El hospedaje, bueno, tenemos de hospedaje, el hospedaje, 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 hospedaje. ¿Ustedes saben de qué les estoy hablando? Hospedaje. Es una comunidad de viajeros que tiene de una idea de otra, hace mucho tiempo también hubo una, viajeros por el mundo, el caso es que en la medida de tus posibilidades compartes con los demás viajeros lo que tengas entonces yo por ejemplo si puedo esperar gente yo pongo que estoy disponible para esperar personas yo digo, puedo decir cuando puedo esperar si espero una mujer o un hombre si tengo preferencia o si no me importa a quien venga o yo puedo decir si es permitido que vengan niños o más botas o en fin, yo pongo las condiciones si yo voy a otra ciudad por ejemplo a Maris y no tengo mucho recurso para hospedaje entonces yo busco quienes están disponibles para hacer un hospedaje entonces les escribo eso ahorita ya es un requerimiento para uno dice cuantos días trabajar el día a qué día cuando llegan cuantas personas son soy una somos otro lo que pasa y te dicen si no pero para mi yo prefiero escribirle y antes antes de mandrable esa pues te dicen ah, no me ve esto va a ser un día de frenada imagínate que quita trajo ¿verdad? lo que estaría cuando lo sigo listo ese es el causor si yo no puedo hospedar me importa me importa yo puedo también llevar a alguien a un día turístico a que conozca mis ciudades a que su taller lo tengo de lugares y aparte después en mis ciudades no sé pues bueno cualquier cosa o la que me llevo a empezar a comer algo a lo que sea porque cuando uno está bien de verdad que a veces el otro sitio pues sí el hospedaje también el frato en hostales ahora se usa mucho los hostales esto es pues uno de los así que estuvimos variamente pues y y en los hostales también dan oportunidades de trabajar a cambio del hospedaje entonces el que no pueda el que no pueda pues está así o no vaya con el dueño rey o haga un su trueque entonces no sé el trabajo en la restricción o lo que sea y a cambio de hospedaje también es iVNV eso fue también es un buen rey en el que adquiramos una habitación y es amoblada entonces son apartamentos amoblados a un precio bueno favorable y si vos lo compras esto pasa desde que se sale muy favorable muy muy buena opción iVNV punto com y también están trueques yo por ejemplo en Orlando dicen trueques yo le dije con alguien pues que estaba encargado de los parques yo le dije que que se le ayudaba eran colombianos entonces yo le dije bueno yo te ayudó traje dos gente para acá y y pues me ofrece desde que tenía una cantidad de apartamentos que no estaban ocupados ni nada entonces se utiliza mucho el trueque entre nosotros en cuanto a alimentación en alimentación lo más barato es que uy bueno hay pañas ¿eh? no 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 y uy a los que super inglesa yo no las he utilizado pero las voy a voy a mirar a ver que tal se trata pues como de ofrecer eso eso es como que debe ser lo mismo o sea inscríbase regístrese y yo te voy a ofrecer comida y bueno o sea y luego atando eso no puede ser el peregrino es que todo el peregrino es que todo es que todo es que no que no pues vamos a ir a compartir y listo y justamente enseña a hacer recetas de mi país y es un intercambio cultural también también cuando uno tiene por ejemplo un apartamento de bien guío está en un hostal como tiene la cocina disponible le sale muy barato comprar en el supermercado la comida y cocina eso era una barato pues pesado la otra comidita eso fue la Argentina que me invitaron marrita y una es la carrera contra de algo que es el pastor pero bueno en fin lo otro es que para entrar a lugares turísticos lleven siempre un carnet de estudiantes el que sea es de estudiantes o de docentes de docentes porque te van a hacer descuento casi siempre el 50% de descuento en todos los momentos de mushelos y todas esas cosas que entonces quiero ir a Machu Picchu Machu Picchu vale 120 soles entonces te quedas 60 ¡guau! mucho que yo quiero entrar a mi canal de Panamá y esto es una valencia que cuando todo la 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 y de verdad que eso es lo más caro lo más caro las entradas a museos a monumentos y todo pero cuando llevas un carnet estudiante yo ni siquiera se pina a ver ya me he escuchado si yo te o no no o sea quizás estudiando quizás estudiando lo que sea curso inglés no sé cualquier cosa pero tienes un carnet listo también en hostales te dan a veces descuentos listo ya hagamos preguntas rápidamente el chat te pregunta que le gustaría hablar sobre la salud que como te ha ido cuando salen otros países me imagino lo que te ver más como es el sistema de salud hubo que tú hay conversión bueno muy loca no 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 a ver no yo no me lo voy a hacer a la hora yo confío en las patinistas todavía en las clasicas si yo estoy en ese sentido de a ver me pidieron un celular para irme para España me acuerdo porque igual como quizás estudiante y me lo pidieron y lo podían utilizar o sea es que cuando no tiene una cosa la utiliza pero cuando uno no piensa en eso no pasa pero vos tenés tarjeta de crédito no yo no he tenido tarjeta de crédito no lo tuve de verdad a mí un 30 y pico no he tenido tarjeta de crédito nunca yo todo lo uso en el crédito todo todo pero esa esa es una opción eso te da seguro gratuito eso te da seguro gratuito o sea el solo hecho de tenerla da seguro entonces o sea yo pues no has tenido la experiencia pero yo se iba a contar una amiga que en Perú hicieron en Perú hicieron un diálogo hay una bajada de bicicleta yo no sé bien pero es algo con Machu Picchu iban con Machu Picchu y la llevaban una bicicleta y ella se cayó y se destrozó la cara porque es claro que era esta padre si la chica no tiene tarjeta de crédito se la llevó a las puntas porque no te y la bajas en ese mundo si lo que es como que para mi el consejo es que la nueva tiene que usar pero el solo hecho de tener la tarjeta de crédito protege porque eso te da dinero o sea le cubrieron incluso el pasaje de la mamá hasta el peón al hospital le cubrieron todos los gastos y todos por solo tener tarjeta de crédito yo te entiendo que no digas que a uno no le falta pues para ellos somos muy jóvenes pero un accidente eso es pinta de decir y para mi yo tengo tarjeta de crédito hace poco por los desgados y lo otro es que de acá perdón de acá si cualquier tarjeta de crédito que este casa tiene eso cualquiera y lo otro es somos muy jóvenes y yo nunca me he asegurado para viajar cuando no tengo tarjeta de crédito lo que voy a decir lo tengo hace un año yo antes claro yo también desde ese año no tengo tarjeta de universidad familiar pero antes de eso hay países donde también se puede averiguar por ejemplo si no a Inglaterra en Inglaterra así vos no tienes nada ok no sé lo que pero si vas a Perú valga si lo vas a casi prácticamente todo América valga así que en Estados Unidos valga para mi no sé lo que sería tener una tarjeta de crédito así sea como lo que sea ok gracias que nada creo que no 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 es ya id envía a i r b n b punto com a i r b n b punto com que más cuando cuando bajas al puerto los trabajos en barco en museo pues tú bajas al puerto y empiezas a buscar o que no se puede si cuando se trata de de velero si hay esta opción de ir a los puertos y en los puertos ahí están todos los habitantes por ahí están regados y está el que cuida el puerto y decir qué cosas que estás hablando y hay muchos clasificados casi siempre hay unos clasificados ahí en carteleras entonces ellos mismos ponen clasificados y uno también dice uno también se pone estoy disponible como titulante esa es una opción y la otra opción es dentro de los grupos de en top surfing hay subgrupos de salvos de camincanas que ellos están constantemente posteando necesito tripulantes voy a viajar para tal parte alguien se anima y también buscamos las partes así grupos de ellos que no se ha construido hay muchos también mochileros también también hay un chico ya es que está en Europa nos vamos a Europa y lo lindo invitados alguna otra pregunta que más que pregunta que te iban a hacer más que no yo supe de un repugio de viajero me está preguntando que como se llama la cadena de hostales de Europa que está en las principales capitales y no la sé si alguien lo sabe ojalá hostel 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 Una cadena de hostales me dice si es una página o un portal. Ah, pero no, le están preguntando es por una cadena de hostales, no por una página. ¿Cuál hostales? ¿Por? ¿Cuál hostales? Ahí se aparecen todos los hostales por dentro de los trabajos, desde limpieza hasta cocina, sin necesitar diseñar para la página web, ofrecen hospedables desde una semana hasta tres meses. Pero si les cambia el trabajo por hospedaje, muchos ofrecen habitaciones compartidas, guardios privados, desayuno, almuerzo y está por todo el mundo. Es la mejor opción. Esa es la cadena de hostales que es la que está aquí, es la que está aquí, es la que está aquí, es la que está aquí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, que hay una que... Vale, ¿qué? Ya por un momento no están viniendo. No, no, no. Conoce más de 10 países por ahora. Y a pocos, ¿por qué tanto? He viajado no tan rápido, voy, también vengo acá, trabajo un rato grande, como profesional. Voy un tiempo, vuelvo y ahora estoy conmigo. ¿Y vas a preguntar algo vos? No, nada. ¿Cuánto carrera siempre les toca con la dos? ¿Cuántas temporadas se los cocinan? ¿Cuántas temporadas se los cocinan? Ese viaje fue tres semanas. Pero incluso yo acampé por ahí. ¿Por qué hacer con el tren? ¿Se iba a cenar conして? ¿Cuántas temporadas se los cocinan? ¿Y cuál sería el tema de la antigüedad en el viaje o...? No, nada. Nada, nada. Yo sabía que la costa era blanca. Y yo dije, bueno, desde Cerejo y desde Cerejo hacia allá fue algo muy lindo. Casi más hacia abajo. Había subiditas y todo, y yo quiero... Entonces, hice un documental de eso, que iba como los 10 minutos, y yo dije, oh, ya estoy cansada, ya estoy muerta, pero... ¿Tienes como algún blog o algo así que te publica cosas? No, todavía estoy escribiendo mucho. No sé que no vaya a publicar mis historias. Llegó su libro, de pronto un blog. Yo creo que no entiendo porque tengo mucho video trabajo. Un buen aplauso. Bueno, para cerrar, como siempre, yo les voy a hacer varias invitaciones. Porque, curiosamente, alrededor del año 9, está pasando varias cosas en este momento y es bastante bacán que lo sepan. Y, tal vez, este web tiene Memo Velázquez y Cablea Garavillo. Son docentes, arquitectos y diseñadores con un curso que ellos hacen que se llama curso de inventos para ingeniería del cerebro. Eso es lo que hago para compartir este jueves. Es lo que quiero. También la pizzería, una pizzería más, casi en la esquina, tiene una exposicióncita ahí. O sea, lo que quiero es que sepan que ahí normalmente están haciendo varias exposiciones para que cuando vayan vean las exposiciones. Y aquí, evidentemente, en este momento también hay dos cosas. Hay una exposición de... Bueno, lo que hay es una cosa que se llama Short Cut. Hoy estamos hablando con el inglés. Es un festival de cortos que se realiza simultáneamente en Florianápolis o Pablo Urte, en Medellín. En este momento están ahí. Y... Y dentro también... O sea, están en la parte de atrás del D. En el camino, están haciendo una cosa que se llama el Mix Up. Es una colaboración entre ocho artistas de Medellín. Y hace parte de un proyecto internacional donde participan siete países. Entonces, la exposición son pocas donde se arroparon entre siete artistas y cada uno intervino a la obra. Ya que están aquí y en Medellín, pues podrían pasar a estas dos exposiciones tan muy cerca. Y esta noche está en el camino. Muchas gracias a todos por el camino. Seguimos de volver a ver todo esto en la barra. Gracias por venir también. Y feliz noche. Otro aplauso para ellos.